noticias vallevision mi hermano porque con que él te hizo eso con un bate que la idea que te hace eso este partido de brazos como le dicen a él lo va a buscar preso de la hora como le dicen a él el nombre de él este partido el brazo de un bate en 12 batazos y cuál fue el motivo nada de brazos noticias vallevision